...algo del mercado regional, básicamente Brasil por la importancia que tiene y que promueve un poquito la situación argentina. Primero, cuando hablamos de productos aromáticos, ya estamos hablando de un montón de producciones y productos derivados, así que vamos a poner un acuerdo un poquito en alguna terminología. La producción que normalmente sale de acá es lo que llamamos droga cruda, y esa droga cruda a nivel comercial tiene dos denominaciones que se clasifican en distintos capítulos y posiciones arancelarias de lo que es la nomenclatura del sistema armonizado. El grupo de especias se encuentra en el capítulo 09, entre esas posiciones, de la 090401 a la 99, donde vamos a encontrar, entre otros, pimienta, cápsico, canela, no hay moscada, todas las semillas de especias, o sea, ahí está coriandro, anís, comino, hinojo. Y otro grupo importante que es el que normalmente denominamos hierbas, que pueden ser tantas hierbas culinarias o medicinales, en realidad esta es una división un poco ticpicia, porque todas tienen, las culinarias también tienen propiedades medicinales, que se clasifican en el capítulo 12-11, en donde vamos a encontrar el oregano, el romero, la sal, y la manzanilla, el carbo maniano, el volto, etc. Esto lo tomo para que tengamos una idea inicial, porque vamos a analizar el mercado siguiendo estos dos grupos, por un lado, más un grupo que tiene que ver con los destinos de este producto, que es lo que sale del campo. Tal cual sale del campo, lo utilizamos como condimento natural en la industria alimenticia, pero también tiene como destino la obtención de oleoresinas. Hoy hay una fuerte tendencia a nivel mundial del reemplazo a nivel de la industria alimenticia del condimento natural por su oleoresina. Esto tiene que ver con que la oleoresina reproduce el 100% de la calidad, digamos, de aroma, sabor y conservación que tiene el condimento natural, pero en un frasquito donde condenso el poder de un montón de bolsas. En ese frasquito tiene una serie de ventajas, obviamente, no solo en la dispersión dentro de la masa alimenticia, al ser un producto oleoso, que no es lo mismo que distribuir un sólido, pero sino también que mejora las propiedades de conservación, eso está tapado, no hay contaminaciones, mejora la situación, obviamente, de estivaje, de espacio para almacenaje y también disminuye los costos, obviamente, de fleto. Esto, entonces, hoy hay un uso dentro de la producción del condimento natural que no lo vamos a ver dentro de la partida 09, donde estaba el conjunto de especias. ¿Por qué? Porque tiene como destino la oleoresina y eso lo vamos a ver junto con aceites esenciales y oleoresinas. ¿Me entendió esto o no? Sí. Bueno, después, otro destino es la producción de aceites esenciales. Esa producción de aceites esenciales tiene no solo destino en la industria alimenticia, sino también en perfumería, en cosmética, en todo lo que es artículos de limpieza y agromoterapia. Y por el otro lado, las diálogas medicinales también las puedo utilizar como drogas crudas, esto es a través de las arboristerías y lo que son las tizanas, pero también puedo estar haciendo un extracto con un solvente orgánico, se hace un extracto del principio activo, ese principio activo que se obtiene no está puro, por lo tanto, en el extracto tengo el principio activo, pero con bajo nivel de pureza. Lo que puedo hacer después es obtener, por cristalizaciones sucesivas, el principio activo puro, es decir, con un grado de pureza elevado, superior al 95-99%, que también va a tener como destino la cosmética o la industria medicinal. Obvio de dar ejemplos para no llevar mucho tiempo. Entonces ahora vamos con el primer grupo, que son las especies. Bueno, las especies, el consumo en cada país depende de estos cuatro elementos. Obviamente la magnitud de la población, el ingreso promedio que tenga esa población, las costumbres culinarias y sociales, no es lo mismo las costumbres culinarias que hay en Argentina, que las que hay en Francia, que las que hay en la India o de las que hay en México. Hay países que tienen un enorme consumo per cápita de condimentos y una enorme variedad cuando otros países tienen un espectro muy reducido. Sobre todo los países occidentales, tenían un espectro muy reducido de condimentos utilizados. Y por último, el estado de la economía. Obviamente los procesos recesivos para la mayoría de los productos generan retracciones y los procesos de expansión de la economía mundial incrementos. Esta es la evolución que existía desde el año 76 al 96 con una fuente estadística, que era una fuente impresa que sacaba a las Naciones Unidas, que era una especie de compendio anual que salía impreso. Si ustedes se fijan aquí, la tasa de crecimiento es una tasa importantísima. Estamos hablando de que en promedio en todos esos años, si uno trazara una línea de regresión aquí, es decir, que marcase esa tendencia, lo que estamos diciendo es que de un año al otro, sobre esa línea, está creciendo un 7,8% anual las importaciones mundiales de especies. Es una tasa muy alta comparativamente con otras producciones de tipo agrícola y sobre todo si la comparamos con el crecimiento de la población mundial, que es con lo que normalmente uno hace la comparación. Si la población mundial está creciendo al 2,5-3% anual y tenemos esta tasa, lo que estaría significando es no solo crece porque somos más personas, sino porque cada una de esas personas está consumiendo mucho más de este producto. con lo cual es un importante indicador. Y el segundo elemento que les quiero mostrar es esto. Una de las condiciones que hablábamos recién fue que dependía de la economía mundial. Si ustedes ven, tenemos crecimiento y se estanca. Tenemos crecimiento y se estanca. 1982, crisis de la deuda externa a nivel mundial. México que entra en cesación de pago, sigue Brasil, Argentina. Viene un periodo de estancamiento de la economía mundial. ¿Qué pasó en este periodo de estancamiento? No hubo retracción. Se mantuvo. Luego, fíjense, se estanca, crece, se estanca, crece, se estanca, crece. Bueno, esta es una de las características también importantes. Esto nos está diciendo que el comercio mundial de especias crece en los periodos de expansión de la economía mundial, pero luego no retrocede en los de retracción económica. Esto ha llegado hasta el 96. Esto es otra fuente, ya no es impresa, sino que está online, y se puede consultar, es una fuente de Naciones Unidas. Y acá tenemos del año 89 hasta el 2010. Y lo que vemos es que la tendencia que vimos en el cuadro anterior, abarcaba la década del 70, del 80 y parte del 90, continúa hasta nuestros días. Con esto. Ese pico, obviamente, tiene que ver con lo que ha ocurrido con todos los productos, con todos los commodities agrícolas. Con sus incrementos de precios. Recuerden que esto es la evolución en dólares, de intercambio en dólares. Eso quiere decir que puede no haber crecido el volumen comercializado, pero como creció el precio, tenemos esos niveles de crecimiento en los últimos años. Pero lo importante es que seguimos viendo tasas muy elevadas, nuevamente, manteniendo la tendencia que viene desde los años 70. Y esa tendencia, que viene desde los 70, se atribuye a estas cuatro causas. Por un lado, el incremento de consumo de comidas preelaboradas, o precocinadas. Cada vez el consumo, la mujer se incorporó masivamente al trabajo, por lo tanto, cada vez cocinamos menos en casa, y compramos más productos elaborados. Bueno, esos productos elaborados no solo necesitan tener sabor, sino básicamente tienen que ser conservados, con conservantes naturales, y una de las propiedades que tienen los condimentos es la de otorgar justamente esa conservación como producto natural. Esto a su vez fue acicateado por las nuevas tecnologías, es decir, las comidas ahora ya vienen preelaboradas, vienen para el microondas, para el horno eléctrico, se han desarrollado nuevas tecnologías en el pasado, etc., que permitieron incrementar y multiplicar, entonces, todo el tema de las comidas preelaboradas. Otro elemento que implica esto es la vida con preferencia por vida sana. Es decir, básicamente aquí, el tema del no uso de sal. Y la disminución en el consumo de sal, normalmente se hace sobre la base de utilizar algunos condimentos para reemplazar su sabor. Entonces, también ahí hay una tendencia de incremento en el consumo. Y el último, que parece una tontería, pero no lo es, es el consumo, el incremento de las comidas étnicas. Y esto tiene que ver con algunas migraciones, básicamente, de países que tenían un alto consumo de especias y condimentos cuando fueron a países occidentales. Estamos hablando, por ejemplo, de la migración mexicana a Estados Unidos y de las migraciones del sudeste asiático y de los países árabes hacia Europa. Y del sudeste asiático también hacia Estados Unidos. Estas migraciones van con su cultura culinaria y, por lo tanto, llevan un conjunto de comidas y de sabores y aromas. Que son esos condimentos que en la comida occidental no se utilizaban. Aparecen entonces los restaurantes étnicos que florecen por todos lados y esto hace que Occidente, de alguna manera, empiece a tener otras comidas. Se empieza a globalizar, de alguna manera, todo lo que es el tema culinario y a conocer, entonces, especias que hasta ese momento, por ahí, no eran consumidos en los países occidentales. Todo esto colaboró en este incremento del consumo de especias. Aclaración, lo que acabamos de ver como crecimiento es el producto natural. Aparte de esto, tenemos que ver que hay producción de especias que van con destino a la industria de oleoresinas. Eso no está considerado en este intercambio. Por lo tanto, si uno piensa que el consumo como condimento natural ha tenido este crecimiento y que por el otro lado está la tendencia, la producción debería haber crecido a un ritmo muy importante a nivel mundial para mantener estos dos destinos que hemos hecho. Bueno, esto nos muestra cuáles son las principales especias comercializadas a nivel mundial. Esto es un promedio de cinco años. Como vemos, la pimienta es la gran estrella y luego le sigue, y fíjense que estamos hablando de dos productos, del cápsico, entre estos dos estamos cerca de un 40% del total mundial de todas las especies. O sea, dos de ellas son las que se llevan prácticamente el 40%. El cápsico tiene que ver con el pimiento, pimiento seco, pimentón, molido, en el caso de molido. Y luego, en tercer lugar, encontramos la jengibre, la canela, la mostaza, en el quinto lugar. Esto es en términos de valor. Obviamente la pimienta es una de las de mayor valor, de mayor precio. principales importadores. Bueno, obviamente, no es de extrañar que los principales tres importadores sean las tres principales economías industrializadas del mundo. Estados Unidos, que tiene cerca de un 16%, Alemania y Japón. Países bajos. Cuarto lugar. Los países bajos están ahí, no porque tienen una enorme población y una enorme industria de alimentos, sino porque son la puerta de entrada para el resto de Europa. O sea que lo que vamos a ver es luego, cuando veamos los exportadores, también van a aparecer los países bajos por esta labor de ingreso y exportación. Reino Unido. Malasia. Malasia es uno de los principales, por ejemplo, hoy se hablaba acá, es el principal importador de coriandros del mundo. Y ya vamos a ver también, en un pico de exportación de Argentina, llegamos por primera vez con algo de coriandros argentinos a Malasia. Los Emiratos actúan como un centro comercial para todos los que estén de Oriente. Y me voy a España porque si hay algún país europeo del que uno dice cuando piensa en condimentos, es España. Justamente. Pensamos en el azafrán español, en el anís español, en el tomillo español. Bueno, sin embargo, ahí está como décimo importador mundial. ¿Con qué tiene que ver que España esté ahí? Primero, porque ya no es más el productor de azafrán que era, sino que ahora es un exportador de azafrán iraní. Que hoy Irán es el principal productor de azafrán del mundo. Queda todavía algo de producción en España, pero estamos hablando de más de 100.000 hectáreas en el caso de Irán contra 4.000 que deben haber en España. Por lo tanto, lo que está marcando ahí es que España importa de Irán y luego lo vamos a ver como exportador porque lo exporta. Y hay otro elemento clave. España ha puesto hace unos años una planta de obtención de oleoresina de pimentón. Obviamente, las plantas de obtención de oleoresina son complejos importantes con una gran escala. para que nos damos una idea son semejantes en tamaño a lo que sería una planta de producción de aceite de soja. Por lo tanto, es obvio que en una parte del año tiene su propia producción de pimiento con destino a la obtención de oleoresina. Pero para que esa planta funcione hay que darle de comer todo el año, entonces tiene que importar. Y el otro gran rubro de importación que hace que España esté ahí es la importación de tápsico ya sea deshidratado entero, partido o incluso como pimentón para la obtención de oleoresina. Lo que tenemos es una enorme concentración entonces desde el punto de vista de la demanda. Hay 10 países que tienen el 55% de las importaciones totales. Si vamos a 20 países ya tenemos tres cuartos de la demanda total. O sea que mirando lo que pasa en algunos pocos países uno puede tener una idea de cuál es la tendencia del mercado de estos productos. Vamos a los exportadores. primer exportador y primer productor mundial de especias india. Y para que se den una idea apenas el 28% de su producción es lo que se exporta. y es el primer exportador y el primer productor. O sea que el consumo interno que tiene india es impresionante. Es decir una pequeña parte de su producción es lo que exporta y eso le permite ser el primer exportador mundial. Bueno China China y Vietnam que hasta hace unos años no apareció. Hoy son grandes productores y exportadores de peces. Indonesia y ahí tenemos el papel de los Países Bajos. Guatemala clave en la producción de cardamomo. Alemania son exportaciones y tenemos a nuestros vecinos. Brasil productor de pimienta. Ahí está España que es lo que decíamos después exporta aparece con sus productos pero básicamente con exportaciones de azafrán y de tomito de Marruecos también. O sea tampoco tiene producción de... Bueno y aquí también tenemos concentración. En 10 países concentra el 66% de las exportaciones. eso era especias. Ahora vamos al otro grupo que estaba en otro capítulo de las posiciones arancelarias que es el de las hierbas. Esta es la evolución de las importaciones de hierbas. Si ustedes se fijan tenemos tasas de crecimiento también semejantes tenemos el mismo crecimiento de precios del 2007 en adelante como la mayoría de los commodities. Los principales países importadores ¿sí? Acá aparecen algunas cuestiones como esta por ejemplo Hong Kong y República de Corea que tiene que ver que son centros importantes de comercialización de hierbas medicinales que tiene que ver con su medicina natural. Volvemos a tener un grado importante de concentración 10 países el 58% de la demanda Aquí tenemos los exportadores mundiales Ustedes ven acá aparece de vuelta Hong Kong que es un centro comercial importante Los demás países bueno ahí está por allá también y los demás países importadores aquí también tenemos importantes concentración ¿sí? 75% en 10 países Argentina aquí ocupa el puesto 37 ¿por qué producto? ¿eh? ¿no? ¿vieron? Manzanilla ¿eh? Argentina es uno de los principales en algún momento fue el primer exportador de manzanilla del mundo hoy no lo tengo comprobado pero sí volvimos a ser uno de los principales productores y exportadores y por eso estamos en el cuento 37 pero muy lejos obviamente de todos los demás lamentablemente a nivel de hierbas la apertura que existe ¿sí? es muy pobre o sea hay 4 o 5 productos que tienen posición propia y todo lo demás está dentro de una posición bolsa que es las demás acá dentro de las demás hay de todo hay manzanilla hay cardomariano por ejemplo que son las que me interesaría de nosotros pero también hay hay boldo hay silvium hay un montón lamentablemente eso a nivel de estadísticas mundiales no tiene más que este grado de apertura por eso no nos sirve de mucho esa información cuando queremos conocer el mercado específico de alguna de las hierbas en particular y ahora vamos a la parte de esencias de aceites esenciales y georroglicasinas donde también tenemos una importante evolución del mercado mundial con tasas de crecimiento también elevadas del 6,8 para la primera década y un 7,9 en la última acá tenemos cuáles son los principales productos y si ustedes ven hoy el principal componente de este mercado con casi un 20% son los subproductos y oleoresinas es decir estos derivados de los condimentos naturales y no la industria pero fíjense que lo que sigue limón y naranja y otras cítricas acá o sea uno de los principales componentes del mercado de aceites esenciales hoy son las esencias cítricas y luego encontramos las mentes el peppermint es el aceite esencial de la menta inglesa y por allá arriba tenemos que tener ah y acá en otras mentas tenemos otros dos derivados de otras dos mentas la menta japonesa y la espermint o menta o sea que el grueso del comercio mundial de aceites esenciales está vinculado a esencias cítricas y esencias de menta la lavanda es muy linda ¿sí? pero fíjense los poquititos que en realidad se comercializa a nivel mundial y esto tiene que ver con que tanto las mentas como las cítricas tienen uso en la industria alimenticia la lavanda en cambio tiene uso exclusivo en la industria perfumística y de artículos de limpieza bueno como decíamos recién el 40% responde a los cítricos y las mentas aquí tenemos los principales países importadores bueno acá tenemos nuevamente ¿sí? encontramos las principales economías desarrolladas haciendo de la industria alimenticia y también de las industrias perfumísticas globalizadas 10 países concentran el 69% de las importaciones en el caso de los exportadores encontramos países como Estados Unidos en el caso de las esencias se hacen correctivos sobre la esencia natural hay un patrón establecido si la esencia natural que es un conjunto de componentes químicos en algún componente está deficitario ¿sí? se le hace el agregado hasta llevarlo a un estándar de tal manera que esa esencia quede estandarizada ¿sí? entonces esto lo hacen muchas industrias de Estados Unidos y de Francia pero Estados Unidos es uno de los principales productores de aceite esencial de menta la India hoy es un importante productor también de aceite esencial de menta ahora fíjense séptimo lugar Argentina bien esto tiene que ver con que Argentina ocupa ese séptimo lugar porque es el primer exportador de aceite esencial de limón nos propusimos ser exportadores del aceite esencial de limón no lo que nos propusimos fue en su momento ser el primer exportador o un gran exportador de limón en fresco al lograr eso nos quedó todo una gran producción que tiene que ir a la industria de jugo y como subproducto de la industria de jugo se obtiene el aceite esencial de limón eso nos convierte hoy en el primer exportador de limón bien hasta aquí lo que vemos es las tendencias y lo que está ocurriendo en el mercado mundial ¿si? decimos que es auspicioso porque estamos teniendo un crecimiento importante con tasas bastante significativas no normales para otros productos que pueden considerarse comodos Brasil Brasil es el primer importador mundial el primer importador de la región ¿si? el más largo ¿qué ventajas y desventajas tenemos con ello? en primer lugar tenemos un alto grado de complementación Brasil es productor de especias de clima tropical ¿si? toda casi toda por no decir casi el 100% de la pimienta que nosotros consumimos en la Argentina proviene de Brasil y Argentina es productor de clima templado por lo tanto ahí tenemos una complementación pero a su vez en el mercado con Brasil existen algunas ventajas competitivas algunas transitorias transitorias digo ¿por qué? porque se basan en los acuerdos que podamos tener como países vecinos y en este caso integrantes del Mercosur tenemos aranceles diferenciales que hacen que tengamos una ventaja ahora esto puede cambiar en el tiempo por eso digo que es transitorio ¿si? porque en algún momento pueden disminuir estos aranceles y que Argentina pasa a tener el nuevo arancel que tiene una importación de India o de China pero lo que no va a desaparecer nunca y que es una ventaja competitiva tiene que ver con la cercanía de mercado somos vecinos en estos productos lo que tenemos son productos de alto volumen y bajo peso es decir una relación malísima para todo lo que sea flete ¿si? un camión un chasis con acoplado completo de oregano lleva 8 toneladas de oregano ¿cuándo? podría llevar 30 toneladas de un grano bueno eso implica que el flete tiene una enorme incidencia en el precio final entonces no es lo mismo estar al lado a mil kilómetros ¿si? o a mil 500 kilómetros que estar a 5 mil kilómetros eso nos da una ventaja competitiva permanente sumada a la de Mercosur a los acuerdos tarifarios sin duda que mientras existan también colaboran en favorecer de ahí entonces la importancia de analizar Brasil como mercado esta es la evolución de las importaciones brasileras de especies el primero de los grupos fíjense en valor ha crecido el 7,2 producto de este incremento de precios esta línea blanca es la evolución de precios ¿si? promedio para todas las especies fíjense que se han mantenido dentro de esta franja salvo en los últimos cuatro años donde se produce el incremento de precios de todos los commodities esto es general y por eso hago una aclaración si yo tengo que decidir la producción de alguna de las aromáticas yo no me voy a fijar en esto me tengo que fijar en esto esta es la franja común de oscilación de precios que ha tenido yo sé que esto molesta pero es lo mismo de pensar una soja a 500 dólares cuando lo histórico ¿si? es 250 y no tengo la varita mágica para saber si algún día va a volver a 250 o se va a mantener en los 500 ¿si? pero si uno quiere resguardarse tiene que saber que los precios históricos marcan ¿si? alguna definición y si eso lo tomo como piso y para ese precio histórico mi producción es rentable bueno si después obtengo un precio que está al doble celebro con champán pero lo que sí sé es que no me hago ilusiones ¿si? con ese enorme precio que pueda estar este hoy circulando y más en este tipo de productos donde el volumen es pequeño comparado con un trigo con una soja con un maíz y donde una pequeña variación de mil hectáreas o dos mil hectáreas ¿si? genera una oferta que puede modificar drásticamente los precios estamos hablando entonces de un mercado de 30 millones y lo importante de esto es que analicemos esta composición esto es lo que importa Brasil en volumen promedio esto es rarísimo si uno analiza la mayoría de los países que importan lo primero que va a encontrar que el producto que más importa es la pimienta bueno fíjense obviamente son productores de pimienta son productores de clavo de jengibre todos productos tropicales entonces su primer producto de importación es nada menos que el comino seguimos segundo canela no lo podemos hacer es tropical pero después ¿qué quiere? coreano clima templado comino clima templado coreano clima templado capsicum clima templado anís clima templado mostaza clima templado y nojo clima templado es decir que sacando la canela y allá donde tenemos las demás que habrá varios productos prácticamente prácticamente el 70% de lo que importa Brasil son aromáticas son especias de clima templado todas posibles de producir en la Argentina en distintas regiones muchas de ellas en la pampa húmeda el hinojo la mostaza el coriandro y el comino y el comino son producciones claves de la pampa húmeda y yo diría que se puede producir en la pampa húmeda comino y se puede producir en eso porque los problemas que tendríamos de humedad son los mismos que se generan en el norte del país por el tema del río ¿sí Ignacio? ¿no estás tan convencido? ¿estás discutido? y estas son las importaciones de hierbas